Escribo mis votos. ¿Votos? Es para la ridícula fiesta. Mi esposa se volvió loca, amigo. Sí, sí, claro. Reggie, esta extravaganza está costándome mucho dinero. ¿Quiere que renovemos nuestros votos? ¿Qué tiene lo que dije la primera vez? Estoy haciendo mis votos. ¿Votos? Sí, para esa ridícula fiesta que está enloqueciendo a mi esposa. Reggie, esa extravaganza me ha costado mucho dinero y quiere que renovemos nuestros votos. ¿Qué tiene de malo lo que le dije la primera vez? Anunciar nuestro compromiso en la fiesta de mis padres será el mejor regalo que podemos darles. Mi mamá se emocionará mucho. Pero no me preocupa tu madre. Estaba pensando, pues, en él. Anunciar nuestro compromiso en la fiesta de mis padres será el mejor regalo que les demos, mi amor. Mi mamá será la más feliz. Sí, no me preocupa tu mamá. Estaba pensando en tu padre, él. No sé de qué clase es, no sé de dónde es, no sé nada sobre él. Pero lo que sí sé, Percy, es que debe ser amable. Siempre lo soy. Sé amable lo suficiente como para averiguar quién es. Ya sé quién es. No conozco a su familia, no sé de dónde viene, no sé nada de él. Pero, Percy, lo que sí sé es que debe ser gentil. Siempre lo soy. Pues sigue así hasta que podamos saber quién es ese joven. Ya sé quién es. No entiendo por qué no haces deporte. No tiene sentido. Un hombre que no hace deporte no es un hombre, eso, creo. Solía correr. No parece ser veloz. ¿Qué corrías? ¿Obstáculos? ¡Papá! Vamos. ¿Qué corrías? No entiendo por qué no practicas ningún deporte. No tiene sentido. Un hombre que no hace deporte no es un hombre de verdad, eso creo. Antes solía correr. No pareces velocista. ¿Qué corrías? ¿A tus visitas? ¡Papá! Dímelo. ¿Qué corrías? Así es con todo el mundo. Siempre le toma tiempo acostumbrarse a las personas nuevas, es todo. Oye, ¿de qué estamos hablando? El domingo serás parte de la familia. Estoy segura de que le agradas. Así es con todo el mundo. Siempre le cuesta trabajo acoplarse a la gente nueva, es todo. ¿De qué estás hablando? El domingo serás parte de la familia. Estoy segura de que le agradaste. ¡Por Dios! ¿Nos hacen auditoría? ¡Ay, no! No, 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 Kisha. Él es Simon, el novio de Teresa. Ella es Kisha. ¡Ay, no puede ser! ¡Nos están auditando! ¡No, no, no! ¡Kisha, Kisha! ¿Qué está pasando? No, no, no. Él es Simon, es el novio de Chivisa. Ella es su hermana Kisha. ¿Tu novio? Sí. ¿No me dijiste que era blanco? ¡Sí lo hice! ¿Cuándo? ¿Cuánto fue por ti? Creí que era broma. Pero... De acuerdo, creo que es suficiente. ¿Tu novio? ¿Sí? ¿No me dijiste que era blanco? Claro que sí. ¿Cuándo? Te lo comenté en tu casa. ¿Qué? ¿Qué era broma? Muy bien, ya es suficiente. ¿Quién es Yamal? Al parecer es un gran amigo de los Cosby o de Samorita. ¿Qué pasa con Nazcar? No hubo nada y lo admití. Admitiste que mentiste. Te hablé sobre ello. Intentó asesinarme con un hokkart. ¿Qué? ¡Me lo sé conducir! Por ti casi nos arrestan. Ahora ambos. Tenemos que ir a la corte. No puedo creer que esté investigándome. Mamá, ven, por favor. Sí, ¿quién es Yamal? Parece que es amigo de los Cosby. ¿Qué hay de Nazcar? No era nada y lo admití. Admitiste que mentiste. Él trató de matarme con el hokkart. Al menos yo sí sé conducir. Este idiota hace que casi nos arresten. Los dos tenemos citatorios. No puedo creer que me investigó. Necesitamos una barrera. ¿Una barrera de qué? Me muevo mucho cuando duermo. ¿Cómo lo sabes si estás dormido? Teresa me dijo que yo le mencioné que alguien me lo había dicho. Vamos a necesitar una barrera. ¿Una barrera para qué? Me muevo mucho cuando duermo. ¿Cómo sabes que te mueves si estás dormido? Porque su hija mencionó una vez que yo le mencioné a ella luego de que alguien me lo dijo a mí.